Así es, me complace mucho y me honra presentarle a los queridos ciudadanos, al profesor Ignacio Bessoni. Como les había adelantado, en una oportunidad estábamos realizando conversaciones para ver las posibilidades de que él tomara el área de cultura a su cargo, dada su buena aceptación en nuestro medio, su capacidad de gestión y todo lo que lo ha caracterizado desde que lo conozco, que hace ya muchos años en estos temas. Y las conversaciones fueron madurando y es así que hoy se hace, digamos, presente el profesor Ignacio Bessoni, nato como le decimos, ya para tomar posesión en el cargo de director de Cultura y Educación de Elecciones. ¿A partir de hoy ya toma posesión de elección? Sí, ya van a charlar con él, acaba de firmar. Así que bueno, es un orgullo para esta municipalidad, para esta ciudad y indudablemente contar con personas jóvenes, con mucho empuje, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha capacidad de vinculación, porque esto es lo que nos hace más libres a todos, poder vincularnos. En el director de Cultura siempre se coordinan, al menos, los trazos gruesos, se pone en conocimiento de lo que ya se ha ido haciendo, más allá de que, bueno, ya cuando tome posesión, va a ir viendo las huellas y todo el trabajo que han dejado los anteriores, va a ir dándole el marco de esta gestión, que es apertura, apertura y cada vez más apertura. Así que más allá de ir dividiendo y trabajando al compás con las otras áreas fundamentales que se relacionan con la cultura, que es con deporte, con centros de ciudades y con la acción social. Son los últimos trazos que están cerrando, los que están encargados de organizar, en este momento hay gente de la empresa en esa reunión y hoy vamos a tener ya certeramente fechas de artistas y artistas. De los artistas que vos mencionabas, resta confirmar, porque había una cláusula en el contrato de ellos, que si les surgía algún viaje al exterior podrían dejar vacante el lugar aquí. Bueno, estábamos trabajando para que esa cláusula no existiera para asegurarnos del artista. Así que yo hasta ahí les puedo adelantar, pero ya en poquito tiempo ya va a estar todo medianamente definido y claro.